A ver que... a ver que sale Te puso nervioso No, 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 mirá que te cojo Para nada, para nada, para nada A ver, yo le conozco, está nervioso A ver, vamos a ver que sale, vamos a ver Uy, qué bueno hace Si es la que pienso A ver que encontramos A ver que encontramos Es media lenta Pero no importa Ahí está, ahí está, ahí está Esto es un desafío en vivo Esto no está nada planeado Así que... Vamos a ver Vamos a ver Cuando vos quieras Se está grabando Se está grabando Sí, plano cerrado Todo tuyo Ok Ok Ya Tengo que improvisar Sobre fuera de lugar En un ámbito que me sentí cómodo En verdad Cuando la pandemia Cuando la pandemia me pongo a recordar Y el llamado de Facu Que me dijo Vení acá Vine Bien tranquilo Le dije Te demuestro todo mi estilo Estaba en la U Me hice amigo Después llegó Jerez El mejor de los niños Eso es una premonición Yo vengo acá Lo hago de corazón Pero no porque el Facu sea el mejor Sino porque acá generamos una buena conexión Y eso se genera una buena unión Un buen clima de trabajo Un elixir bro Yo lo hago con el corazón La radio es un lugar de expresión Donde un micrófono puede ser un punto negro Pero para expresar lo que está dentro de tu cerebro No está dentro de tu cerebro, no Y poder entonar y llegar a la comunicación de la gente A los oyentes Darles el mejor contenido para que se sientan presentes Para que puedan afrontar la realidad realmente Y poder vivir y sentir la vida de un estilo diferente Cambiar la filosofía Ver el día de otra melodía Escuchando las melodías Tramando y cambiando de visión los días Para que no se hagan hasta arduas la rutina Y sigas con tu iniciativa Venir acá es transmitir vibra positiva Y para que la gente se lleve una sonrisa No cuando el Escan improvisa Sino que el Escan lo canaliza Hace que todo el veneno lo somatiza Y después la piel les eriza Yo, es de verdad Un saludo para Martín que nos escucha desde para allá Ey, en realidad no me insista Estuve acá sin ser periodista Lo disfruté desde el primer día a sin revista Sin saber de fútbol ni nada Solamente me hice acá artista Me fui siendo un poco mejor Me fui pudiendo como la estatua de un escultor Para después dar un contenido mejor Y expresar lo que hay en el interior Del interior para el exterior Todo lo que soltamos Desde el corazón Pero con iniciativa Es un hasta luego No es una despedida Es Ey, lo hago para ser sincero No sé ni qué va a pasar mañana Ni después de enero o febrero Yo vivo el presente Lo vivo a pleno Disfruto como estoy con mis amigos De nuevo Y si mañana ganamos Porque nos sobran huevos Es así Me salé tranqui Artiendo canes frí La verdad Nunca suelto falacia A los dos de corazón Muchas gracias ¿Sí? Como vos quieras Si querés Ahí te dejé un mensajito No sé si Oh Dios Nos faltó Sí Increíble Increíble Demasiado Salió Increíble Es demasiado Mirá que nos presionamos Dijimos vamos a pinchar Vamos a exigirlo en vivo Y sin embargo Al tipo no le importa nada Y lo hace bueno Ya estoy jugado ¿Eh? Ya estoy jugado Condenado No traje agüita Porque si no No, la verdad que Mira, contentos De poder haber hecho esto Después de Octubre Porque yo me acuerdo Lo último que hicimos Fue el 15 de Octubre Hoy miraba las fechas Casi dos meses Sí, sí Un poquito más Así que De verdad La última y corazón Muchísimas gracias Gracias a usted Por escuchar Iván Que Es De por sí muy raro Hacer esto En un medio audiovisual Así que Estaba muy contento Y podemos Explotar un formato Como nunca Como nunca Puede ser de todo Con el cristal Como dijo Catra A Catra le ha gustado Que Catra Es convencional de la FMS Sí Si a los mejores Le gusta Ahí está Aquí está Y sí A uno de De la FMS